Martín Matrecitos, bienvenido al estudio. ¿Cómo estás? Buenos días, Luis Alberto. Buenos días a todo tu auditorio. Diputado de Morena, a ver, por favor, yo creo que es importante escucharte y sobre todo tú que eres tan crítico de, a ver, ¿qué está ocurriendo con los de Morena? Los están acusando de haber pactado con el gobierno de Sonora para perdonar a Maloro según los panistas y según los pesistas ignorantes y luego el tuit de la alcaldesa es demoledor, decir traicioneros y, ¿qué más digo? También ignorantes y están pidiendo, bueno, pues todos hasta ahí, a ver, por favor, tú que eres la voz, que el que está dando la cara. Voy a dar mi punto de vista al respecto. Yo reitero mi compromiso con la Cuarta Transformación, con el combate a la impunidad y la corrupción. Tendrán que dar una explicación muy explícita a la sociedad hermosillense y al Estado de Sonora, la comisión, los integrantes de la comisión y mi coordinadora ante la sociedad. Desgraciadamente, pues, se dio y yo no puedo decir más, nada más eso yo digo que tendrán que dar una explicación convincente a la ciudadanía por qué votaron o por qué no acudieron o por qué se tomó esa determinación. La tendrán que dar. Yo me deslindo de la decisión que se tomó. ¿Te deslindas? ¿Tú la compartes? No la comparto, para nada. Entonces, pues, tendrán que darnos una explicación convincente qué fue lo que pasó y por qué la determinación. Quedé en la cara. Y no solo a mí como diputado, a la sociedad, porque tenemos un compromiso con la sociedad y a esa nos debemos. Es lo que yo puedo decir, lo demás lo tendrán que dar ellos. A ti te llamaron, te presionaron del Palacio de Gobierno. No, de ninguna manera. Yo no recibí ninguna llamada. Yo simple y sencillamente esperaba el sentido de la votación. No quiero hablar más, pero sí lo que yo quiero decir es que yo no estoy de acuerdo con esa decisión y tendrán que dar una explicación convincente a los diputados y antes que nada nosotros salimos a la sociedad, a la comunidad de Hermosillo. ¿Pero por qué crees tú? ¿Qué se decía primero de Morena por el caso Malor? Dice, este es linda, tienen que dar la cara, tienen que dar una explicación. No la compartes. Veo que no estás de acuerdo con lo que pasó. Me queda claro que... Entonces, yo creo que el alcalde... No, y hay algunos diputados que no están de acuerdo. No, nada más soy yo. Ah, hay algunos. Ok. Se tomó esa decisión, pues tendrán que explicarnos y convencernos por qué fue la mejor decisión. Hay un comunicado, pero para mí no es satisfactorio. ¿Qué está pasando en Morena? A ver, ¿hay división? Entonces, por lo que veo, hay una división muy grande. Ya lo decía el diputado Colosio, también acusaba de fallas de la liderazgo y ahora esto viene a acentuar más la división. ¿Qué pasa, Matrecitos? Pues hay diferentes puntos de vista de cómo abordar los problemas, pero pues cuando se toman determinaciones no se pueden cambiar al vitrio de cada quien. Y por eso te digo que tendrán que dar una explicación suficientemente argumentada, no que me convenza a mí, que convenza a los hermosillenses de por qué votaron en ese sentido. Yo pido que... Yo no quiero hablar más del tema, pero sí que respondan ellos. Ellos son los que están en la comisión. Nuestra coordinadora tendrá que dar una respuesta pues que la den. Pues sí, ¿quiénes eran? Pudieras recordar quiénes son los de la comisión. ¿Ernestina? ¿Quién más? Está el compañero Norberto Ortega, Raúl Castelo y la diputada la diputada Griselda Soto y son los tres integrantes que están ahí. Bien, pues veremos qué es lo que está ocurriendo o porque sí, insisto, es un tema que está dando mucho de qué hablar. Es un tema en donde pues hay fuertes acusaciones y sobre todo lo que ha dicho la alcaldesa Hermosillo, el tuit es muy fuerte. Sí lo viste, ¿verdad? Sí, mi compromiso, lo reitero, es con la comunidad de Hermosillo y del Estado de Zona. ¿Con ella también? ¿Apoyas a la alcaldesa? Pues que estoy de acuerdo en que nosotros debimos haber procedido. Por eso, ¿la apoyas en esta lucha? En esta lucha con... Claro. Independientemente del contexto político y lo que se diga es un compromiso que nosotros tenemos con la sociedad hermosillense más que con la alcaldesa. Es con los que votaron por nosotros que exigen cuentas, rendición de cuentas. No era para decir acusarlo ahí, se iba a abrir un proceso. Pero pues tendrán que explicarle a la sociedad por qué pasó eso. Por eso, me refiero que la apoyas en esta lucha pues anticorrupción. ¿Qué ya da? Pues hay coincidencia y estoy de acuerdo. Debió de haberse procedido. ¿Los infiltraron? No quiero decir palabras que no quiero decir. Hay cosas que se tienen que decir al interior de nuestro grupo. Pero sí, es necesario que yo marque mi posición en ese sentido porque no quiero que me etiqueten como que yo participé en esa toma de decisiones. Yo no estoy de acuerdo. Muy bien. Disculpa mi insistencia. Sé que venías a lo de que es muy buena o buena en el sentido de debatirla pero pues tendrás que comprender que esto No, no, yo lo entiendo. No, no. Es un tema además a todos nos interesa y nos lo entiendo. Y el reportero uno como reportero tiene que hacer las preguntas incómodas a veces. Lo digo porque es difícil. Vivimos una etapa difícil a veces donde los políticos no entienden y no lo digo por ti lleno, mi respeto es obvio. Me refiero a que de repente porque la insistencia es que las acusaciones son muy fuertes y no es la primera. Tenemos que dar la cara a la sociedad. ¿Con qué cuenta le vamos a salir a la sociedad? Así es. No, no se vale. La verdad. Pero en fin tendrán que dar una explicación que convenza. Hay que insistir con Néstor por favor Mendoza a ver si Ernestina Castro quiere entrar porque son acusaciones ya ella no es la primera ni la última por lo que veo ha sido Ernestina Castro señalada muchísimas veces hoy la alcaldesa está pidiendo su renuncia como coordinadora el diputado Colosio la ha también cuestionado fuertemente Diana Plath ahorita también en Twitter también estaba diciendo en el mismo sentido matrecitos en el mismo sentido pidiendo una explicación hay una división fuerte en Morena por este tema algo está pasando hay acusaciones de infiltraciones serias es momento que Ernestina dé exactamente la cara y una explicación porque es alguien que siempre Ernestina no le gusta mucho emitir declaraciones pero ya hay acusaciones muy fuertes de la alcaldesa de Eslindes de panistas de la oposición la gente ya está viendo algo muy delicado ahí en Morena y que no tiene nada que ver con el combate con el compromiso de combate a la corrupción que dijeron y está la gente a mí me llama mucho la atención que la gente está también ya señalando a los asesores ya está viendo es que están inundados de asesores están inundados de infiltrados están inundados de gente que no debiera estar ahí en la bancada la misma gente en verdad que impresionante la sociedad informada que tenemos es impresionante la sociedad informada que tenemos porque la gente ya lo sabe todo subes una nota y te empiezan a tirar no la haces tonta a la gente se hacen tontos los políticos o los gobiernos pero la gente ya sola empieza a hacer eso en otro tema a ver qué me están pasando por acá el Pollo Castelo está pasando por acá una me está pasando un tuit del Pollo Castelo o a también si podemos por ejemplo Pollo Castelo dice todo el respaldo para nuestra coordinadora un expediente remitido sin sustento jurídico a ver si lo podemos por favor también está ahorita lo acaba de lo acaba de tuitear todo el respaldo para nuestra coordinadora un expediente remitido sin sustento jurídico viciado dolosamente desde su inicio no a la simulación dice Raúl Pollo Castelo uy es lo que está diciendo por acá cómo ves es lo que está diciendo que él fue de la comisión verdad es de la comisión él no tendremos que discutir en su momento lo está diciendo por acá bueno voy a hacer un corte y vuelvo con el tema del alcohol que trae diputado matrecitos y comentarios de la audiencia volvemos de la audiencia